Hola amigos de CubaproTV, si tú estás pensando en comprar un coche, estas son las tres cosas que debes de saber antes de tomar la decisión. Comprarse un coche es para muchas personas una meta muy anhelada. Trabajan durante mucho tiempo y están ahorrando para juntar el enganche, acercarse a la agencia y poder sacar su auto nuevo. Sin embargo, en muchas ocasiones esa decisión termina convirtiéndose en más problemas que beneficios. Hoy te voy a platicar tres cosas que debes de saber antes de comprar un vehículo. Comencemos. El primer punto que debes conocer es que un coche es un pasivo. Entendamos a los pasivos en materia de finanzas personales como aquellas cosas que tú compras y esa cosa, siempre que seas dueño de ella, está sacando dinero de tu bolsillo. ¿Por qué un auto se comporta de esa manera? Bueno, porque en cuanto lo tengas vas a empezar a pagar varias cosas, impuestos, combustible, mantenimiento, seguro y todos los gastitos que vayan saliendo a través del tiempo para poder mantener tu coche en condiciones óptimas. Debes considerar todos estos puntos dentro de tu presupuesto mensual, que seas capaz de poder cubrir todo este tipo de gastos. De otra manera, lo único que vas a generar al comprar el coche va a ser meterte en problemas financieros. Segundo punto que debes tomar en cuenta. Este es un gasto que muchas personas pasan por alto porque no lo ven como muy tangible de momento. Me refiero a la depreciación de los coches. Seguramente has escuchado que muchas personas dicen es que un coche en cuanto sale de la agencia ya vale menos. Pues querido amigo, yo te digo que no es así. Un coche todavía no sale de la agencia y ya vale menos. En cuanto tú firmas el contrato y ese coche ya es tuyo, esa cosa tiene menor valor. Todavía no te ha subido, no lo has estrenado y ya perdiste dinero en ese momento. Debes de calcular muy bien ese coche que piensas comprar, cuál es su porcentaje de depreciación, qué tanto va a ir perdiendo valor a través del tiempo. De tal manera que en el futuro, cuando quieras venderlo, por lo menos puedas recuperar la mayor cantidad de dinero posible. Es parte natural de los vehículos, recuerda, siempre irán perdiendo valor a través del tiempo. Tercer punto que debes de considerar, evalúa otras opciones aparte de la compra directa del vehículo. Es decir, hay que sentarse a hacer cuentas. Número uno tienes la opción de la compra directa, es decir, cuánto es del enganche, cuánto vas a pagar de mensualidades, por cuánto tiempo, más todos los gastos que ya te platiqué por tener el coche. Ahora compáralo con otra opción. Por ejemplo, qué pasaría si establecieras un presupuesto para moverte en la ciudad a través de las aplicaciones como Uber, como Cabify o Didi, cualquiera de estas. Y compáralo también con otras opciones que las agencias también ofrecen, como los esquemas de arrendamiento puro, en el cual tú vas pagando una mensualidad y después de un año decides si te quedas con el auto o se lo regresas a la agencia. Evalúa cada una de ellas para que puedas definir de acuerdo a tus finanzas cuál es la que más te conviene. No te cierres a una sola opción. Y bien, ahí están tres cosas que tú debes de saber antes de comprarte un vehículo. Con esto no quiero decirte que sea malo que te compres un coche, pero debes estar consciente de lo que implica para tus finanzas personales el hecho de adquirir un vehículo. Recuerda, es como si tuvieras un hijo, una boca más que alimentar. Cada semana, cada mes están tus finanzas personales listas para poder adquirir el compromiso. Adelante, pero si no, tal vez sería mejor que replantees la situación y pongas esa meta tal vez para dentro de un poco más de tiempo. Recuerda, suscríbete a nuestro canal, subimos información sobre negocios, finanzas personales e inversión todos los días. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!